muy rápidamente como poner la batería este celular ya sea porque esté completamente nuevo o porque se la van a cambiar por otra pues simplemente sacamos la batería y nos fijamos aquí de que tiene unos terminales en la parte de arriba la parte de abajo no tiene nada abrimos la tapa sin ningún temor metiendo el dedo aquí donde está este orificio este orificio no es el del parlante ni nada de eso y listo así y luego nos fijamos que en la parte de abajo tiene los terminales y tiene los tres terminales hacemos coincidir los tres terminales con los tres terminales y metemos y ya no hay que hacer presión nada simplemente ya podemos poner la tapa listo y prendemos con este botoncito que está aquí donde estoy señalando que dice encender dejamos un vídeo si no les enciende es porque la batería está descargada pero lo más seguro es que si está nueva debería encenderles el manito arriba suscríbase en el canal dame un mega like comenta y regálame una monedita si el vídeo fue útil para ti y muchas gracias recuerden poner a carga la batería porque no viene completamente cargada